Control, aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Recibido Delta. El ascensor de la estación de bombeo no funciona, así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. Vamos. Estúpido Junker. Pedazo de mierda. Puedes arreglarlo. ¿Berd puede arreglarlo todo? Solo necesita las piezas adecuadas. Puedes arreglarlo. Puedes arreglarlo. Ag negó. Puedes arreglarlo. Puedes arreglarlo. Información Control, tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí Enterada, recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue Quizás se deba una exposición directa a la emulsión Cuidado, son extremadamente volátiles ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad ¡Sí, que brillan! Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada Busca a Jack para que la abra No funciona Estas puertas son gruesas Control, aquí Delta Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada Recibido, Delta Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla Bien, tardaremos menos si nos dividimos Cole, Bird, ustedes por ahí Iremos por la derecha Usen el radio cuando encuentren la entrada Ay, hombre, no sé, no parece buena idea Voy a tener en cuenta tu consejo, Gus Ahora vamos Sí, señor Vámonos, Cole Muélete Maldición, Nakus Lo superará ¿Viste eso? Sí, lo vi Y creo que preferiría no haberlo hecho ¡Gracias, libras! ¡No! 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 ¡Atención al objetivo! ¡A la ataque! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¿Sabes que hace años que nadie ha ido bajo tierra, verdad? No sé. Miren, es territorio de aquí. Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera, a la luz del día. ¿Pero bajo tierra? ¿En la oscuridad? Sí, quizás sea complicado. Pero oye, no se lo digas a Bird. Ya está cagado de miedo. ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos dos minutos. Bien por ti, sabiondo. Danos tu ubicación. Danos tu ubicación. El sótano. Está cerrado y es muy gruesa para encontrarla. ¿La oscuridad en el camino? Llega, ¿sabes? ¿Qué es? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! Buscamos la sala de control de los carros. ¿Dónde está? Bien. Tienen que bajar al piso de la fábrica por esa puerta, pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. Cerdo. Aquí Delta 1. Procedemos según lo planeado. Pero tenemos a un sobreviviente. No me digas. No me digas. Pregúntale si ha visto algún Geobot. Aún necesito uno para nuestro Junker. Oye, Bird. Sigue buscando esa sala de control de carros. Phoenix fuera. Delta 2, adelante. Vigilen los ductos. Enterado. No van a creer dónde estuvimos. Control. ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del Heide son confusas. Parece que están en el sistema de drenaje. Hay mierda por todos lados. ¿Qué te pasa, Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico. Sí, también genera enfermedades. Delta 2, cambio y fuera. Puede ser. Danasco. Hola, chicos. Puedo olerlos a más de un kilómetro. Vete a la mierda. Baja y verás cómo te gusta. Hay sitio para uno más. Hicimos una fiestecita. No, gracias. No te detengas. Nos vemos en los carros. Lo que hace un disparo. ¿Podemos irnos ya? No. Tenemos trabajo que hacer. Por favor. Si nos quedamos aquí, seguro que nos matan. Relájate, ¿quieres? Relájate. No es que es tan asco. Son unos cerdos fascistas y sanguinarios. Si, cortamos por aquí. Estaremos bien. Oh, sí. No. Mierda, se fue. Cuidado, no podemos detenernos. Mira por donde pisas. ¿Cómo es esto? ¡No! Si cortamos por aquí, estaremos bien. Mierda, se fue. ¿Sí? ¡Atención al objetivo! ¡Claro que sí! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Gracias! 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 ¡Sí vienen! ¡Están por todas partes! ¡Son demasiados! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Marcus! ¡Jóbrete! ¡No! 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 Papi no puede parar el tren Tienen buen aspecto chicos Y también huelen bien No quiero oírlo Ni una palabra Como quieras hermano ¿Qué pasa con el resonador Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren funciona de maravilla ¿Qué pasa con el álbum? ¡Di algo! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Atención al objetivo! ¡Regrúpense! ¡Atención al objetivo! ¡Por favor! ¡Formación! ¡Paldición! Jack, abre esa puerta. ¡Lanzando granada! ¡Déjenmelo a mí! ¡Booom! 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 ¡Marcus! ¡Está abierta! ¡Me la llevaré! ¡Métase cada uno en su carro, tarados! ¡Yo no me pongo a tu lado! ¿Qué? Ya acabemos con esto. Control aquí, Delta. Estamos en la sala de control de carros. Recibido, Delta. Todos, recojan las municiones.